Cuando creí que lo había visto todo, me sale el té, cadera y grande té de c***. Ay, chama, yo quiero eso para quedar yo, sí. Así voy a andar caminando yo. Efecto inmediato. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en el Estado de México y te traigo información. Mira, recién salidito del horno como pan caliente. Y te ajuro y te perjuro que esta no te la sabías, ¿oíste? Esta tienda que está a mis espaldas, que se llama Iversino, abrió hace aproximadamente como un mes y medio. Y ellos dicen, aseguran ser la tienda más grande de todo Estado de México. Hoy en día, si tú te metes así en el Google, y pones cuál es la tienda más grande del Estado de México, te va a salir la de Nike, que se encuentra en Plaza Satélite, que tiene 1.400 metros cuadrados. Pues esta tienda tiene 7.000 metros cuadrados. ¡7.000! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo yo necesito para recorrer 7.000 metros cuadrados? Se me dice, se me informa que aquí venden de todo tipo de cosas. O sea, que uno puede llegar a comprar como mal de ojo por grama. Porque hay más de 60 pasillos. Yo no sé cuánto va a durar este video, porque yo no sé cuántas cosas nos vamos a encontrar ahí. Así que entremos de una vez. Pues la verdad es que está bien fresa. Yo pensé que nos íbamos a encontrar como una bodega mucho más sencilla, que no tendría nada de malo, ¿verdad? Lo que importa aquí son las ofertas, ahorrarnos el billullo. Está en el piso 2, en un centro comercial ubicado en Tlalnepántala. O sea, tengo como 8 años aquí en México y todavía me cuesta pronunciar eso. Bueno, ya me ando desesperando. Mejor entremos de una vez a ver qué cosas compramos. Pues listo, ya entramos a la tienda. Y es que yo no sé ni siquiera por dónde empezar, porque vean todo esto. O sea, es gigante. ¡Guau! ¡Qué emoción! Y justamente en la época en la que estamos grabando esto, esto me cae como anillo al dedo. ¿Viste? Para el intercambio, para los regalitos. Mira, aquí encuentras algo porque lo encuentras. ¿Qué? Empecemos a ver los precios. Entrando a la tienda me vengo dando cuenta que tienen lockers, lo cual es muy bueno porque no todas las tiendas tienen lockers. Y esto tiene reconocimiento facial. ¿Qué? Vamos a hacer que guardamos algo, ¿ok? A ver. Ahí va. Le damos guardar. Ahí está. Entonces, para sacar las cosas, le damos aquí. Y se abre en automático. ¡Qué tecnología, vale! Impresionante. ¡Me encantó! Aquí no hay quien te robe tus cosas. Y mira este tipo de carterita que según yo, así como caminando rapidito, nadie se va a dar cuenta que es imitación, ¿oíste? Y cuesta 425 pesos. Considero yo que para lo que cuesta la original está bastante bien. Y tienen estas también como por el mismo precio. Chama, impactante, mira. Cuando te quieras tú da por ahí así como... Espectacular. Regálame el intercambio para que crean. Hay como 4 pasillos de imitación de perfumes y el precio empieza desde los 50 pesos. Que eso sería aproximadamente como unos 3 dólares. ¿Qué? Miren esto. O sea, este es el de Paco Rabanne. Este sí está un poquito más costoso. Uno te sale en 155 pesitos y al mayoreo te sale en 140 y el mayoreo es a partir de 6 piezas. Te diré que huele muy parecido porque el flaco tiene esto, ¿viste? Mmm, chamo. Ahorita me voy a echar uno para ver si dura rato la piel, ¿viste? Y te cuento más al rato. También te puedes encontrar estos perfumitos que son como de cartera, bien chiquititos. Hay un montón. Todo este pasillo de los dos lados tiene este tipo de presentaciones pequeñas. Y por lo que veo, el precio empieza como en un dólar y medio que serían como 29 pesos. Y si compras más, es más barato. Esto está espectacular. Pero estoy bien confundida, ¿viste? Aquí como que no se pusieron de acuerdo de cómo se escribe Shakira. Si sienten que nos estamos yendo así muy rápido por los pasillos, es para que alcancemos a ver aunque sea la mayor parte de esta tienda. Por ejemplo, también tienen varios pasillos de maquillaje y los precios empiezan, mira, los precios empiezan desde un dólar. O sea, un poquito más de un dólar, 19 pesos mexicanos. Y encuentras sombras grandes, pequeñas, paletas así como más bonitas, bases, correctores. Que si el kit completo, mira, con iluminadores y sombras, brochas y toda la cosa. Ahora sí que es lo que tú te quieras untar en esa cara. Todo esto que ven aquí es como para el cuidado personal. Que si la mascarilla, que si el exfoliante, que si el jabón, que si la cremita para que no ande uno podrio. Y mira, te puedes hidratar la carita con las mascarillas. Están que si los parches para los ojos. Y los precios están como por ahí de arriba de un dólar, dólar y medio, dos dólares por pieza. Aunque los parchecitos para los ojos sí te cuestan 75 pesos. Que eso sería como 4 dólares aproximadamente. Pero lo más fabuloso, Bella, es que te vengo manejando la mascarilla teta y la mascarilla nalga. Uno tiene que hidratarse todas las partes del cuerpo. Uno no va a andar con la cara así brillante y perfecta. Y el joya así. Esto está pero interesante, ¿oíste? Porque las cosas, más que todo, las brochas de maquillaje son carísimas. Y aquí te las tienen desde los 25 pesos. Miren que no les miento, 25 pesitos sería como un dólar y medio cada brocha. Obviamente las que vienen en paquetitos te cuestan un poquito más. Pero aún así, 95 pesos, muchacha. Una ganga baratísimo. Yo me voy a llevar varias de esas, ¿oíste? Ni siquiera sé para qué pasillo ir. Porque miren esto, o sea, es larguísima la tienda. Creo que no mentían con eso de los 7 mil metros cuadrados. Porque la verdad es que sí está bastante amplia. Obviamente, por la temporada en la que estamos grabando el video, hay pasillos y pasillos enteros de cosas de Navidad. Que también por ahí se van los precios. Mira, tienen como paquetitos de bolita desde los 65 pesos. Estas más chiquitas desde 35 pesitos. Ok, yo creo que es como en todas las tiendas, ¿no? Si uno le busca, uno encuentra. Te puedes comprar los bolsos, las cangureras como por 200 pesos. Mira, dando shiny, bebé. Hay bolsitos para todos los gustos. Mira, como más seriecito. También hay como para niños, para la escuela. Y por ahí también se van los precios. Arriba de 200 pesitos, nada malo. Vean la cantidad de juguetes que hay. Ahora sí que lo que quieras buscar, lo que quieras elegir, hay de todo. ¡Wow! Está buenísimo. O sea, es que son muchísimas cosas. No sabría ni siquiera por dónde empezar. Pero la verdad es que vi los precios y más o menos las cosas empiezan como en 100 pesos. Depende del tipo de juguete, pues. ¿Qué? ¡Ay, peluche de Charmander! ¡Wow! Está bien bonito. Y miren, es un Pikachu salchicha. Es gigante. Este sí está carito. Cuesta $905 pesos. Este no lo vamos a llevar el día de hoy, joven. Pero mira, si a ti te gusta, que sepas que aquí lo venden. También tienen varios pasillos dedicados completamente al tema de las manualidades. Mira, tienen que si cajitas para que tú las pintes, las decores. Hay cintas, como velas de cumpleaños, globos así como de fiesta. Tienes todo aquí y me vengo dando cuenta que la mayoría de las cosas empiezan como el precio en un dólar o un dólar y medio. Esto está cool porque luego estos globos, nada más por inflarlos, te los venden carísimo. Pero sí hay cosas como muy únicas, muy raras. Vean estas tazas por $200 pesos. Y mira, este cenicero está en $159 pesos mexicanos. ¡Wow! Está increíble. Tiene mucho estilo, la verdad. Me encantó. Es muy sorprendente porque realmente puedes encontrar de todo. Por ejemplo, aquí tienes que si los organizadores, ¿no? Como para el baño, tu habitación y así. Y al lado te venden un bastón. Claro que sí. ¿Por qué no? Está muy cool. Y me gusta que hay variedad de bastones. Para el que necesite un bastón, aquí hay. Hay sábanas, ¿verdad? Entonces yo de ese seguro están rasposas porque no es por nada. Pero hay sábanas que son baratas y uno se acuesta y parece que... Como que le lijan a uno el cuerpo. Estas están bien suavecitas y empiezan como desde sus $400 pesos, un poquito más de $20 dólares. Ahora, la calidad, no sé. No sé cuántas lavadas te vaya a aguantar ni cuántas arremángalas reempújala podrás tener en esta sábana. Venden hasta maletas. O sea, miren esto. Esta grande cuesta $1,285 pesos mexicanos. Pero la verdad, te voy a ser muy sincero. Invierte en una maleta buena porque a veces cuando uno se quiere ahorrar en una maleta te la truenan en el primer viaje, ¿ok? Así que si vas a comprar una maleta, te recomiendo que sí compres una de una vez de una marca buena para que te aguante. Porque mira, los del aeropuerto dicen, ¡ay, la maleta de alguien! Vean este pasillo y por allá vimos más y allá atrás hay más de puras maletas. El pote, el perol, el topper que quieras, del color que quieras, del tamaño que quieras. Y los precios empiezan desde $20 pesos, $25 pesos la taza y todos estos que están aquí son de plástico. Pero en el pasillo que está justo aquí al lado, tenemos que si los platos y así las bandejas, miren, ahí les va el precio, $49 pesos las bandejitas. Y estas son de plástico también, no son de vidrio. Pero hay de todo como para la cocina. Mira, los organizadores, ¡guau! Esto es un mar de diversión, ¿ok? De ofertas. Esto creo yo que tiene un muy buen precio. Mira, estos jarrones grandes cuestan $1,100 pesos y la verdad creo que está bastante bien porque según yo, eso lo venden mucho más caro en las tiendas así como Pipiriznay y que decora tu casa y no sé qué. Y aquí mira, $200 pesos el jarrón más chiquito. La verdad están bien bonitas las macetas aquí. Mira, la señora por alta me pidió el favor de bajarle algo. Este, ¿cuántos quieres, señora? Uno solo. El precio cuesta $35 pesos uno y en mayoreo $32. Pero si me llevo diferente, no importa. Ah, no sé. Yo creo que uno nomás. No, no se preocupe. Aquí tiene. Alguien, pero hoy no veo nada. No pasa nada. De nada, hasta luego, señora. Mira, pídanle ayuda a la alta siempre. Alcanzo hasta lo de hasta arriba. Bueno, no, ahí sí no, ahí sí necesito ayuda. Para los que tienen mascotas, miren cuántas cositas hay. Que si para el gato y este, por ejemplo, que lo hallo bien bonito como para que se rasquen, cuesta $330 pesos. La verdad, está muy bien. Y vean, hay todo tipo de camas, de todo tipo de tamaños. Estas camitas, la verdad, se sienten bastante bien. Están muy bonitas. No les veo el precio. Es gratis. Róbatela. Si no tiene precio, róbatela. A mí como me da una risa los perritos en la Ciudad de México con suéter. Mi mamá se los pone, oíste. Los obliga a poner ese suéter cuando hay 15 grados en la ciudad. Y yo vi en el mismísimo polo norte, en el mismísimo círculo polar ártico, unos perros ahí sin suéter. Caminando en el hielo. Pero mi mamá está empeñada en ponerle suéter al perro. Entonces hay que comprarle un suéter al Paco. Esto no me lo esperaba encontrar aquí. Venden ropa interior. Ok, vamos a sentir. Se siente como muy plasticoso, pero cuesta $39 pesos. Y esta, esta se siente mejor, como de mejor calidad. Está más suavecita. $45 pesos una pantalética. Está bien. Hay sostenes, brasier por $95 pesos aproximadamente. Y esto obviamente es como todo. Hay unos que se sienten más tiesos que otros que tienen mucho push-off. Pero ve, tienes una pared entera literalmente para que escojas un sostén que te guste. Está cool. Tienen que si el diseño básico y así. Tienen como parecidos a los de Victoria's Secret. Y se sienten, ok, un poquito duro, pero no están incómodos, la verdad. Y la panty se siente muy suavecita. Y vean, hay varios diseños así como con los piedritos. Y hasta el logo se parece al de Victoria's Secret. Y los precios, $200 pesos el conjunto. $400 el que tiene brillito. Porque, ajá, esto es más sensual. Como para una noche de... Tienen el Calvin Klein, pero en $55 pesos. Pero sí se siente como raspabolita, ¿viste? No te aconsejo que te vayas como a trotar con uno de estos. Entramos ahora sí a la parte de ropa. Y mira, sí hay como muchas cosas como de imitación. Esta claramente es Versace. Aquí esta parece como que si fuera Guess o Gucci. Y los precios van como en $485. No es que tú digas, wow, qué ofertón. Pero ¿dónde tú has visto que los chamarras, las chaquetas son baratas? En ningún lugar. Sí, toda esta parte es como de imitación. Y por lo que veo acá, tienen descuento y todo. Mira, este es como Gucci. $225 pesos. Oye, nada mal. Y la tela se siente suavecita, ¿viste? No está raspa a pezón. Miren esta joyita que encontré. Estas sí son caras, caras así de gorda. Y aquí cuesta $700 pesos. Está súper cool, ¿eh? Esta sí se siente como de una calidad buena. Bajita la mano, una de estas te la encuentras por ahí en $1,500 pesos. Hay zapatos adidas. La verdad, dudo mucho que sean originales. Porque, por ejemplo, vean la caja. Claramente no. Y están en $465 pesos. Como unos $25 dólares, más o menos. Hay un montón de cosas como de imitación. O sea, si andas buscando como cositas así. Mira, desde $265 pesos te puedes encontrar. Si tú pasas así como... Nadie se va a dar cuenta que llevas una chaquetita de imitación. Te lo aseguro. Que lo último que van a ver es eso. Tengan cuidado con las tallas en esta tienda. Porque mira, esto dice que es XL. Y mírale el tamaño. Y vean el tamaño del pantalón. O sea, estira un montón, sí. Pero pues la liga luego te va a apretar, ¿sabes? No creo que esto realmente sea una talla XL. Imagínense, yo me estoy llevando 2XL. Porque el pantaloncito se ve más cómodo, ¿sabes? Es decir, siento que no me va a apretar. No manches, están bien reducidas las tallas. Na huevo, na chamo. ¿Qué es esto, vale? Y por último tenemos estos pasillos que son como dulces asiáticos. Eso está bien cool porque luego este tipo de cosas son bien raras de conseguir. Y no están caras. Mira, 55 pesos mexicanos. ¿Quién sabe qué serán estas vainas? Pero está muy curioso. Está súper cool. Me voy a llevar varios para que luego hagamos un probando dulces. ¿Quién sabe de dónde? De algún lugar de Asia. ¿Qué venden hasta el pollo chino? Esto, tenemos un video en el canal donde pruebo este pollo que sorprendentemente está muy sabroso. Se ve feísimo, yo sé. Se ve plásticoso, lo sé. Pero sabía bien, ¿oíste? Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Porque sí, esto ya lo probamos. Cuando creí que lo había visto todo, me sale el té cadera y grande té de c***. O sea, creo que hasta la traducción la pusieron mal. Ay, chama, yo quiero eso para quedar yo, sí. Así voy a andar caminando yo. Ay, no, mira, que me agrandé la cadera y el c*** con tu mamón té. Maravilloso. Chama, tú no sabes todos los reales que me estoy ahorrando en gimnasio, en proteína, en dieta, en operaciones. Tómate el té, agranda culo y caderas. Espectacular. Efecto inmediato. Esto sí es súper asiático. Ve, un té para blanquearte la piel. O sea, qué estupidez es esta. O sea, sí, para nosotros, bueno, a mí, así te lo voy a decir. A mí me parece una tontería este tipo de producto. Pero mira, yo en Corea, también tenemos un video de eso. Vi un montón de productos de crema, de todo lo que sea, que se ponen para blanquearse la piel. Porque para ellos tener la piel morena está mal, ¿sabes? Significa que tienen como trabajos en el campo. Que para ellos son trabajos no dignos. Lo cual me parece una tontería. Pero pues así son las cosas por aquel lado del charco, mijo. ¿Yo qué te digo? Qué locura. Tienen los audífonos Airpods más de Apple. Obviamente estos son imitación. Aquí cuestan aproximadamente 400 pesos mexicanos, que serían 20 dólares. Por ahí va la cosa. Y estos, los originales, te cuestan 700 dólares. O sea, poquito más. Puede ser. ¡Wow! Y estoy bastante sorprendida. Lo idéntica que se ve la caja. Ahora, el producto por dentro, no lo sé. Pues listo. Eso ya fue todo. Aquí me llevo varias cositas, obviamente. Déjame en los comentarios qué tal te pareció. A mí la verdad me gustó muchísimo. Y si conocen otra tienda como esta, en cualquier parte de este bello globo terráqueo. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y yo pronto la visito. ¡Chao, chao! ¡Muah! 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 Muah! Mua-muah! Mua-muah!